Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare Y bueno, hoy os traigo una partida en el mapa de Defender Que es una partida en la que me metí a jugar contra los que yo suelo jugar siempre Que me metí yo a la play, me metí en la fiesta de ellos Y me dijeron, hay un hueco, no sé qué, métete, métete Me metí y me metí en el equipo contrario Y dije yo, bueno, vamos a quedarnos A partir de ahí me quedé callado toda la partida, no volví a hablar Y empecé a jugar, a jugar, a jugar La partida ya había empezado, ellos iban en un equipo de 5 creo Faltaba yo que me había unido después Y había sido encender la play y ellos ya estaban jugando y me dijeron Únete, únete, me metí y después en la segunda ronda Hay una parte en la que me salgo una racha muy muy guapa La verdad, una racha de 20 que ya lo veréis Que me podría haber sacado el feroz perfectamente No sé a cuánto me habría quedado de la ADN, no lo recuerdo bien Pero el feroz me lo podría haber sacado si no hubiese sido Porque no me daba tiempo y voy muy a saco a intentar sacarme A intentar sacar la racha más rápido Porque la verdad, lo tenía muy controlado Porque más o menos sabía por dónde venían Lo tenía bastante controlado en la zona del medio Más o menos ahí por donde La parte del medio justo ahí debajo Ahí lo tenía muy controlado ahí Yendo a B y todo eso, lo estaba controlando bastante bien Y la verdad que me hizo bastante gracia la partida En esta partida tomo muy poco Porque eso, al no ir con equipo y todo eso Y la partida empezada y todo eso Pues ya me iba controlando más Para que me matasen menos y todo eso Porque no me podía meter en B Porque yo sabía que iban a estar en B segurísimo Porque es que ellos juegan a tomar bandera y todo eso Y si voy yo a saco uno solo Que mi equipo tampoco que ayudase mucho Pues la verdad que no podría Porque hay momentos que intentan tomar bandera Lo de mi equipo Y como no limpia la zona por fuera No eran capaces de tomarlo Por eso acabo con 4 defensas creo o así Porque lo que yo hago aquí en esta partida Viendo que ellos no podían No podían capturar los de mi equipo No los capturaban solo Porque no se espabilaban o lo que sea Pues yo lo que hacía era limpiar las banderas por fuera Los enemigos Y ellos yo veía que intentaban entrar Pues si entraban bien Si no pues nada Es lo que intentaba hacer Aquí en esta parte las teníamos bien controladas Las banderas y todo eso Pero la verdad que me encantó esta partida Por eso Por meterme en la partida de empezar Y contra ellos Pues estaba flipando Cuando me estaba sacando la racha Porque ellos quieran que me eliminen un equipo Y además que son buenos también Pues yo que sé Me hice ilusión de sacarme esto Como podría haber hecho el feró y todo Pero no tuve suerte No tuve tiempo Mejor dicho Porque si hubiese durado un pelín más Un minuto Pues o yo que sé 30 segundos más A lo mejor me lo podría haber sacado perfectamente Porque también había tirado un Warby Y todo eso Así que si hubiese durado un minuto más Me lo podría haber sacado el feró Perfectamente Ahí veis que controlo un poquito Para que no Que no vayan los enemigos a por él Y la verdad que También lo que dijo El Stax Antes de ayer Que Lo del matchmaking este Que Va por el matchmaking ¿Cómo se llama? De proporción Es por la proporción Según la proporción Que tengas Pues te busca con gente De tu misma proporción Y también lo que pasa a veces Es que cuando te metes a buscar Pues yo tengo una proporción De uno y pico Ya lo veréis Cuando llegue al prestigio 5 Que voy a subir las estadísticas Nada más que llegue Pues subiré las estadísticas Ya lo veréis Uno y pico Así tengo yo Y los que tienen Tasa de 2 Pues siempre suelen meterle Contra gente Que son camperos Y suelen meterle siempre Contra los camperos Que Que van a por la tasa Y todo eso Que la verdad Yo sinceramente Si yo hiciese un Call of Duty La tasa de victoria Y la tasa de De baja Las quitaría No las pondría En este juego Han intentado Que no lo vean tus amigos Para que te dé Como más igual Pero es que la gente No lo entiendo La tasa no es tan importante Como yo que sé Como divertirte Hay gente que se queda Paradísima Para Para tener la tasa En 2 O así Para No sé Lo que le darán a la tasa Pero yo sinceramente En el Call of Duty Siguiente Quitaría la tasa De victoria y derrota Y la de baja y muerte Porque la de victoria y derrota Puede dejarla si quiere Pero yo que sé La tasa de baja y muerte Yo la quitaría Porque es que Es una tontería Eso de preocuparse Por eso Y todo Y la verdad Que no lo entiendo Porque La gente va tan preocupada Por esto El Stax Lo dijo antes de ayer Como he dicho antes Y También opina Igual que La mayoría de gente De todo el mundo Que sepa jugar bien Al Call of Duty Bueno bien Yo no me considero Que sepa jugar bien Pero yo tengo la idea De que no hay que campear Porque yo que sé Yo en el Black Ops 2 Pues tenía tasa De 0.75 Y no No campeaba Y yo era muy feliz Con Con mi tasa De 0.75 Y no campeaba Y tú veis Las partidas Que Las partidas Que tengo guardadas En el modo cine Las ve Y no campeo Las partidas Que me salían buenas Porque yo ahí Sacaba unas partidas Desastrosas Malísimas Y la verdad Que no entiendo Que van a hacer Con la tasa Y bueno Aquí veis La segunda parte Que en la segunda parte Es cuando ya Empiezo a darle más cañitas Empiezo a matar más Y todo eso Y ya veréis Más adelante La racha Que La rachita Que saco Que está muy muy guapa Porque es muy rápida También además Es muy rápida Ahí veis Que está tirando racha Y todo eso Y siquiera que no Al ir siempre en equipo Pues siempre es mejor Que ir solo Porque jugando solo Te cuesta más trabajo Y además Como ellos iban hablando Pues más o menos Escuchaba por Donde podían ir Donde podían tratar Y Y Me di cuenta Que iban a B Todo el rato Porque Siempre nos gusta Tener B controlado Y al ir a B Pues te puedes hinchar Una burrada Si Si están todos En B concentrados Intentando ir a B Intentando defender B Y todo eso Pues te puede hinchar Muchísimo La verdad También Quería decir Tengo varias partidas Guardadas Muy buenas Con un youtuber Que ya lo veréis En el próximo vídeo Que subiré Es un youtuber Que lo conocí Por un colega mío Que tenía Y Y Estaba jugando con él Me metí Y a partir de ahí Pues esa noche Estuve jugando Con él Perdón Y Y Pues grabé Unas cuantas partidas Y la verdad Que es un máquina Ese tío Ya lo veréis En El próximo vídeo Que suba Que es la partida Esa que me saqué Contra él Y la verdad Muy chula la partida Ahí veis Que ya empiezo Ahí con los Los guardies De los aliados Y aquí es cuando Empiezo ya A coger la rachita Creo más o menos Por aquí Que empiezo ya A pillarle bien El respawn Y todo Bueno el respawn A pillarle bien Por donde salían Porque la primera ronda Iba como muy perdido Muy Que no sabía por donde iban Y aquí veis Que una vez que me meto aquí Ya empiezo a Controlarles bien Porque al tener ellos B Pues siempre van a estar Más Quiera que no Pues pendiente de B Ahí veis tirando El cohetito este De los cohetes Y aquí ya es el momento En el que ya empiezo Más o menos A controlarles bien Ahí veis que van a por A Que la verdad Siempre me encanta a mi Esto de controlar La bandera de B Cuando van los equipos Muy a saco Que es lo que dije en anteriores vídeos Que subió Que si los equipos van a saco Por las banderas Y todo eso Te puede hinchar muchísimo Y con los que yo juego siempre Pues vamos muy a saco Por las banderas Y todo eso Y saben jugar bien Pues cuando juegas contra ellos Pues da gusto Y ojalá fuese así Toda la gente Que juega al Call of Duty Si toda la gente Jugase como Como ellos Pues la verdad Que sería una burrada Lo que disfrutaríamos todos Y la verdad Que es una pasada Jugar contra la gente Así Lo digo yo Que juego Que es la primera vez Que juego contra ellos Bueno la primera vez Alguna que otra vez Que me haya metido así En contra también Para hacer la gracia O lo que sé En esta partida Me podría haber salido Para no ir así Solo Yo que sé Que a lo mejor Pues no les gusta Pero no sé Estuve ahí yo Callado todo el rato Sin decir nada No decía ni pío Y ellos se quejaban De que los mataban Que no sé qué Y a veces se quejaban por mí Y ya después Cuando vieron Que me hago yo La baja final Y me dijo No sé qué Que estaba así Y la verdad Que siempre te ríes Bastante cuando pasan estas cosas Está bastante chulo siempre Y también El otro día Ya por fin Conseguí la Me tocó en un suministro La Val Inferno Que lo que dije Me tocó cuando Ya la Val No valía nada No sé No la he probado todavía Sinceramente No la he probado Ni la tengo puesta En el armamento Pero no la he probado Y estuve Fue eso Que me quité yo Del arsenal Me quité la AK-12 La AK-12G Y la Val Que siempre la llevaba yo En lo de crear una clase Y me la quité Por no sé Para ver Para probarlo Porque siempre me tocaba La MK-14 Y ahí me renueve Un subfusil Que es de ráfaga Que nunca me la he puesto En el arsenal Y digo yo Bueno me la voy a quitar Para ver si puedo Si consigo algo Y a las 3-4 partidas Me salió la Val Inferno Que yo que sé Me quedé flipando Cuando me salió Es un arma Que tiene dos de cadencia Creo que vi Y uno de movilidad Que tiene mucha cadencia Dicen que es muy buena Por lo que he visto Porque ese arma No la he usado Porque muy pocas veces La he cogido Pero siempre se ha escuchado Hablar muy bien De ese arma Que mata mucho No sé qué Ya la probaré Y si eso traeré algún vídeo Pero ahora que ya no No vale nada la Val Pues va y me toca Lo que yo dije Ojalá me toque la AK-12G Como ya dije en el anterior vídeo Ahí habéis visto Que ya me ha salido La racha de 15 Ahí estoy ya encadenando La racha del Warbird Y todo eso El drone controlado por la IA Las mismas rachas Que llevo siempre En todas las partidas Y ahí veis que se me acaba El tiempo ya Ahí tengo otro Warbird Y estoy seguro Que si hubiese durado Un minuto más Me podría haber sacado El Feroz perfectamente Ahí por los nervios Me tiro a ver Para matar a alguno Tirando al Warbird Pero si yo hubiese visto Que tenía un minuto más Seguro que no me tiro ahí a ver Ahí habéis visto El Feroz El Feroz, perdón La racha de 20 Que la verdad es increíble Que contra ellos Pues me quedé sorprendido Ahí la baja final Y ahí cuando me ven Ya cuando sale la cámara De muerte final Ya empiezo ahí A hablarme y todo eso Y a decirme cosas Ya empecé yo a hablar también Bueno, aquí veis la baja final Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Y suscribirse para más Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!